Hola de nuevo, viajamos a Sevilla, concretamente a la ciudad deportiva de Sevilla, donde estamos hoy con Matías Árbol y Alberto Flores, portero del Sevilla Fútbol Club, donde se van a enfrentar al desafío de N1, empezamos con el reto número 1, donde tendrán que enfrentarse a un reto de puntería, tenemos 2 conos en la base de los postes, si consiguen introducir el balón entre cono y poste, vale 1 punto, si consiguen derribar el cono, valdría 2 puntos y después tenemos 2 petos en las escuadras, si consiguen tocar esos petos y meter el gol por la escuadra, vale 5 puntos y el lanzamiento al larguero, que me comentan por aquí, que se les da bastante bien, pues vale también un puntito, así que bueno, comenzamos con el primer reto, si tenéis algo que decir, este es el momento, confiadme, los votos para mí, este es olvidarlo, yo no hablo, hablo aquí, bueno si queréis grabar el vídeo y poner en comentarios quién es el que va a ganar, está ya tiempo, comienza el reto, vamos a ello, dale caño, ahora tú empiezas, voy a empezar ¿no? ¿te acuerdas cuál es el solo punto? Al medio, 5 puntos, ahí, al medio de la portería, ahí, ¿ha sonado? Al blanco, la da de Tito, vamos a dejar esto arriba eh, eso es, larguero, ahí es un punto, esta de Troya, no me voy a dar los cuadros eh, ahí, hay, mira, mira, hola, ¿ah?, hay que jugarse a ver largo, a ver largo, tomá Pájena, toma el cuadra. Mira, esto es así. A ver, dimos la prueba. Esto no es la realidad. Yo creo que esto es hasta mañana y no le das la coda. Yo creo que también, pero es que esto no es la realidad. A mi lo que me vale ver el balón volar, esas cosas. Ahora cuando me metan en el papel, mira, voy a flipar. Tengo sin hablar, aquí. No se la juega, tío, así no vale. Bueno, finaliza el primer reto con victoria momentánea para Alberto. Matías ha flaqueado un poquito. Y bueno, comenzamos ya con el segundo reto, a ver si hay posibilidad de remontada. Explicamos rápido. Habrá un compañero que se coloque en el lateral, centro para juego aéreo, blocajes y tenemos cinco oportunidades para lanzar con la mano, que valdría un punto a una minis portería, o con el pie, que valdría dos puntos. Así que nada, vamos a ello y suerte para los dos, más para uno que otro, ¿no? No necesito suerte, es habilidad y talento. La vida ahí no está conmigo, tío. La vida ahí no está conmigo. ¡Polio! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Polio! Tomale, no te muevas Me ha tirado muy leo, tío Es que, tío, la que da el palo me ha desastabilizado ¡Bolea, bolea! ¡Bolea! ¡Oh, Dios! ¡Ruina! ¡Vale! ¡Apaño! ¡Bole! ¡Cuidado! ¡Bárbaro! ¡Venga, dos, Alberto! ¡Vete una! ¡Una entra, una entra! ¡Uf! ¡Así yo también! ¡Espectáculo, niño! ¡Aaah! 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 ¡Vamos a tirar a pelear, tienda! ¡Aaah! 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 Bueno, finaliza el segundo reto Y, bueno, otra vez tenemos mismos resultados, ¿no? No, mismos resultados no. Ahora este me ha ganado de uno. ¡Ja, ja, ja! Bueno, Mati ya confía en que va a remontar. Alberto tiene un mensaje para él. Que no. Que no va a remontar. Bueno, explicamos el último reto donde podrá remontar. Yo creo que sí, confío en Mati. El lanzamiento de penalti, ¿vale? Tenemos tres tiros cada uno. El gol vale un punto. La parada vale dos. Y, bueno, tienes tu oportunidad. Me juego una escena que te gano. ¡Aaah! ¡Se viene el reto! ¡Vamos! ¡Goooo! Ya está, ya está. Había que esperar. Todo llega. Si meto el zapato te frees. ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Tatatá! ¡Tatatá! ¡Pallá! ¡Ah! ¡Ah! Ahí me yendo para allá. ¿Lo habéis visto, no? Vale, vale. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Seis tres! ¡Si paro y meto empato, ¿no? Vale. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¿El total? ¡Nueve tres, tío! ¡Oh! ¡Nueve! ¡Vale, vale! ¡Espero una segunda parte, eh! ¡No espero! ¡Una segunda parte! ¡Mi remancha! ¡Ja, ja! Bueno, finaliza el reto de N1, donde volvió a ganar el que iba ganando. Ahora tapita de Cabril y invitada, ¿no? ¿Eh? ¡No, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo que invitar, te tengo que invitar! ¡Pero a un buen pedazo de carne! ¡Es que he tardado en esperar a despertar y cuando he despertado ya era tarde! ¡Ya era tarde! ¡Ya era tarde! Bueno, decimos el resultado. Alberto consiguió dos. ¡Nueve! ¡Nueve punto! ¡Y Matías! ¡Ya nada! ¡Yo hoy he estado muy hirte! ¡Hoy un tres! ¡Es mi número de la suerte, eh! ¡Así que yo he ido a lo que me gusta! ¡Un tres! Bueno, ya veremos cómo queda en la tabla clasificatoria. ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Si os ha gustado, dejad un pedazo de like, comentad cuál es vuestro guante favorito de N1. Y nada, despedimos el vídeo de la Ciudad Deportiva de Sevilla con estos dos pedazos de crack. Muchas gracias por recibirnos aquí en la Ciudad Deportiva. Y nada, ya sabéis que N1 es vuestra casa y estamos aquí para lo que necesitéis. ¡Vamos para allá! Muchas gracias.